amigas amigos pues en esta ocasión desde la biblioteca de la escuela de nivel medio superior en mi querido pénjamo ustedes lo pueden apreciar pues hay este pues lo que es lo moderno amigas amigos las computadoras pero desde luego que tenemos lo más hermoso lo más tradicional lo impreso vean ustedes inclusive este pues hay por aquí una hemeroteca tenemos también lo que son los libros tradicionales pero sobre todo amigas amigos lo más importante lo más sustancioso en una biblioteca ustedes lo están viendo en estos momentos discúlpame mi hijo ya te interrumpí por ahí en la lectura vean ustedes amigas amigos muchachos universitarios que jamás han perdido el hábito de consultar un buen libro es la esencia amigas amigos de una biblioteca voy a introducirme poquito por aquí para que ustedes puedan apreciar y amigas amigos permítanme aspirar ese olorcito que un buen libro que un buen montón de libros nos puede proporcionar y vean ustedes lo que estoy enfocando en estos momentos amigas amigos esto que estoy enfocando saben ustedes cuánto hace que no lo veía miren nada más amigas amigos híjole me va a ganar la emoción carambas tenía amigas amigos no menos no menos híjole ya llovió pues como desde 1974 75 que no veía estos libros veanlos nada más amigas amigos que gusto me da este me llena de emoción poder ver observar que aún se siguen conservando en esta biblioteca aquellos libros de cuando la escuela preparatoria estaba ubicada por allá por la calle de mina y posteriormente por la calle de arteaga aún se siguen conservando amigas amigos esos tesoros de aquella gran colección sepan cuantos de editorial por rua pues ustedes lo acaban pues de ver amigas amigos una maravilla de biblioteca lo que tenemos en la escuela de nivel medio superior amigos una maravilla de biblioteca lo que tenemos en la escuela de 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 la